Hoy vamos a grabar con Lucho Kekezana Lucho Kekezana, bueno, por segunda vez vamos a grabar con Lucho Kekezana Lucho Kekezana, para los que no saben, es quizás el mejor músico actualmente del Perú o sea, decir mejor o peor es algo subjetivo, digo quizás uno de los más representativos del Perú a nivel mundial, uno de los más reconocidos músicos talentosos músicos que existen y más respetados músicos que existen acá en el Perú porque no es un músico guitarrista o baterista o no sé o cantante o bajista, no, domina como 15 instrumentos, es multi instrumentista es un genio, aparte es productor musical, es compositor, tiene discos tiene su banda, pucha su banda no es una banda de rock, sino es una banda como una banda grande así como la banda Hans Zimmer es una banda que tiene guitarristas, bajistas tiene percusionistas, bateristas tiene tecladistas o tecladistas creo que tiene tiene también la parte de vientos así, o sea, es una banda grande bueno, y es como les digo un músico muy respetado aquí en Perú si ustedes, o sea para las personas que no son de Perú porque las personas de Perú lo conocen a él para las personas que no son de Perú seguro deben haber escuchado hablar del nombre Gastón Acurio Gastón Acurio es un referente de la cocina del Perú en el mundo y como saben la comida peruana es una de las más ricas del mundo para mí es la más rica y para muchas personas también mis amigos mexicanos seguro dirán no, la comida mexicana es mejor pero claro, como les digo es algo también subjetivo pero sí, algo objetivo es que la comida peruana ha ganado bastantes premios a nivel mundial sobre todo en esas últimas épocas y Gastón Acurio y es gracias a Gastón Acurio porque Gastón Acurio fue el que, digamos el precursor de eso es el que hizo que la comida peruana se hiciera conocida a nivel mundial no de forma solo para los peruanos no más en otros países sino en general para todas las personas en el mundo entonces el último que sana sería al igual que Gastón Acurio para la cocina el último que sana sería para la música porque el último que sana también su labor por mucho tiempo y hasta ahora es llevar la música del Perú a otros países que la gente escuche la cultura pero no digamos de forma simplista sino de una forma mucho más mucho más profesional ¿entienden? mucho mejor ideada y aparte, claro, obvio con mucho talento mucho virtuosismo de parte de él ¿no? así que se podría decir que es una persona si no la más importante una de las más importantes personas musicales de música aquí en el Perú para el mundo y obvio que en el Perú también ¿no? voy a grabar con él nuevamente él está él está es invitado de mi disco tengo el honor de tenerlo como invitado de mi disco solista que ya este año lo lanzo sí o sí ya estoy lanzándolo ya por partes así que bueno es un proyecto que he tenido desde hace años atrás que recién estoy terminando de concretarlo porque por cosas de tiempo y de disponibilidad de los artistas que he invitado a mi disco se está demorando bastante pero bueno ya se está acabando de lograr así que igual la espera la paciencia tiene sus frutos estoy seguro y esto también es una digamos es como hablarme a mí mismo ¿no? decirme la paciencia que has tenido la espera que has tenido sobre todo con los músicos que has invitado para tu disco que no son cualquier músico son músicos representativos representantes del Perú los mejores músicos guitarristas y músicos en general del Perú es complicado poder reunirlos en un otro disco ¿no? poder acoplarme a sus tiempos entonces ha demorado tiempo ha demorado tiempo y paciencia ¿no? y esfuerzo también ¿no? pero ya se está acabando de lograr y uno de ellos es Uchube Kessana así que vamos hoy día a tener el segundo día de grabación porque ya tuvimos un día anterior de grabación donde se grabaron charangos se grabaron ¿qué más se grabó? hay la percusión también de parte de Uchube Kessana pero ahora vamos a grabar lo que es zampoñas y ketas vamos al estudio esa vaina es verdad ¿no? o sea el ambiente influye bastante en la hora de tu desenvolverte de forma artística ¿no? sí o sea de hecho claro uno tiene ideas en la cabeza y llegas como tu estado de ánimo cada día es distinto ¿no? o sea depende de qué cosa te haya pasado durante el día durante el día se te hagan con la pierre izquierda tal cual y y lo que claro por lo menos lo que buscamos de King Cabina es que sea un espacio tan cálido y como acogedor ¿no? que es que por algún momento estés como sientas que estás completamente cómodo ¿no? claro y eso también hace que te pueda desenvolver más tal cual sí tal cual o sea es como como es el ser humano ¿no? sí o sea es sobre todo los músicos la sensibilidad que tienen justamente para la música hace que también caigan rápidamente en el lado oscuro en el lado oscuro tal cual porque al final son estímulos ¿no? todos son estímulos todos son estímulos y somos más sensibles a esos estímulos sí tal cual es por eso que también un buen parece mentira cuando dices ay pero puta igual igual vas a poder grabar o sea pero no es igual grabarlo no es lo mismo en una mente con luces bonitas o con la luz baja o todo exactamente como nada más tranquilo que grabarlo puta con tu colchón para irse al costado con tu colchón para irse al costado que tus hamburguesas todas chocadas que hemos comenzado que tiene un feeling también es como un feeling con el que uno empieza y todo ¿no? pero cuando tú estás en un lugar de trabajo este en donde digamos esas emociones que tienes que transmitir a través de instrumentos tienen que aflorar este escucha mientras más cómodo mientras más como que también o sea lo que yo siento cuando entro de la cabina es que estoy como en otro universo como estoy en otro espacio en la habitación del tiempo en la habitación del tiempo eso a mí me encanta sí porque es que aparte también o sea claro viéndolo del punto bien material tú tú te has esforzado para que eso suceda ¿no? o sea para que ese ambiente te haga sacar lo mejor de ti sí claro esa es la idea ¿no? porque claro porque tú puedes como tú puedes como de tu casa en tu cuarto ¿no? puedes armar las maquetas y todo en tu cuarto o en la computadora ahí en tu jato pero cuando ya tienes que digamos armar el el armar el plato ¿no? armar el plato final cuando tienes que agarrar los ingredientes y todo eso cada ingrediente tiene que sonar súper bien tienes que sentir el sonido real del instrumento claro porque todos hemos empezado en home studio en nuestras casas pero claro tienes el micro que está pasando por abajo almorzar almorzar y este y este y no más bien lo que lo que lo que lo que hemos tratado en cabina es que digamos solamente el ambiente es que visualmente es muy bonito este sino que cada pared también te da una respuesta distinta distinta y eso para nosotros es como que el paraíso perfecto porque cada pared tiene una respuesta distinta respecto a los instrumentos te puedes mover muy fácil entre todo el estudio y y cuando grabas otra cosa que es muy bonito es cuando grabas con con banda pero tocando todos al mismo tiempo ¿no? que por lo general claro puedes grabar por tracks o lo que sea pero cuando tú ensayas o o grabas con la banda ahí sintiendo el punche este la sala particularmente esa sala está tratada tan bien que suena increíble ya no necesitas ponerle tantos plugins después ¿entiendes? todas las frecuencias suenan en su sí ni más ni menos para ensayar es brutal suena tan bien la sala es bien bacán y es como que un espacio también de como que te extraes del mundo también ¿no? sí verdaderamente claro mucha gente que quizás no entiende porque no es músico quizás piensa que como la clásica ¿no? otra guitarra más para que una guitarra más ya tiene como tres de ahí cada ingrediente distinto sonoridad así como cambiándole la tensión a la cuerda te da otro es algo tan mínimo tan mínimo ¿no es cierto? que te da otra otra forma otra forma de entender la guitarra ya lo mismo con el estudio cada pared cada madera está puesta de determinada manera de determinada posición que tú mismo vas explorando y vas sintiendo como tú avanzas un poquito y ya vas sintiendo que esa parte suena distinta a la de acá cuando quieres grabar instrumentos individuales pero cuando estás en ensamble la sala suena bravaza influye también el hecho del estilo de música porque o sea por recibir ejemplos no para ensayar sino para la idea de grabar en realidad no porque depende si tú tocas con distorsiones o con amplificadores como en tu caso por ejemplo o sabíamos que cuando hemos construido por lo menos el iPhone la sala de grabación este tratamiento te da una respuesta real de lo que tú lleves porque si tú llevas determinado ampi si llevas determinada cabezal o si llevas determinada guitarra te va a dar exactamente la respuesta para la cual fue fabricada fabricado ese ámbito porque de pronto entonces lo llevas a un estudio que no se ha tratado tan bien claro de pronto lo pones ahí y los graves que genera el techo con la pared ya te está dando otra cosa y en realidad no es tienes que subirle acá después pechicatearlo después y esa vaina pasa casi siempre porque uno escucha en ese momento ahí mismo suena brutal pero después lo escucha grabado y no se pero así no estaba tal cual la idea de la cabina es lo que se va a grabar sea lo más cercano a lo que se vive a lo que tú estás viviendo en ese momento exacto claro esa de ya después en pos le metes igual le vas a meter algunas cosas en pos porque bueno que se yo mientras menos cosas le metas el ingrediente es más purito es más orgánico claro porque si al final tú le metes mayonesa ya cuál es el chiste no, 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 no aparte que no me gustó la mañana entonces sí lo que hemos buscado es un poco eso que llegues y encuentres el sonido real del cómo suena y el cómo va a estar grabado así que todo influye hasta claro el estado de ánimo también de la persona al momento de grabar yo justo vi una entrevista que le decían ahí a Iván Heilen cuando grabó o sea después mucho después pero se recuerda cuando grabó más bien ninguno y le decía de que o sea ese disco que es un discaso o sea es creo que el mejor disco grabado de guitarra eléctrica decía tanto influyó todo o sea no nos dimos cuenta fue algo inconsciente pero ahora que mira atrás y dice tanto influyó todo que o sea que fue como que perfecto o sea en ese momento no teníamos ninguna otra prioridad más que eso pues decir ponte si hubiera estado con Flaca y la Flaca me hubiera dejado un día antes de comenzar claro 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 entiendes o sea cambia tu estado de ánimo cambia tu estado de ánimo igual igual este en ese aspecto como tú dices la sala ayuda bastante porque si estás en una sala acogedora y bonita igual o sea te tiende a te tiende a sacar un lado que tal vez en ese momento no lo tenías o lo habías perdido o lo habías perdido exacto y que al final escucha el estado de ánimo también es un color a la hora que tú tocas cuando tocas un instrumento yo me doy cuenta de algo lo último practicando esto que estoy practicando poquísimo pero no sé tú me vas a entender a la perfección o sea cuando tocas un acorde o cualquier cosa que toques sobre todo me está pasando cuando toco arpejos cuando toco arpejos si no claro o sea algún acorde arpejeado o algún acorde con tensión o algo así cuando hago arreglos justo el día de estar grabando algo de eso y me dan cuenta de que o sea más que la intención la disculpa la intensidad que le meta o sea acá voy a subir la intensidad para que tenga un color exacto más que eso influye la intención ¿no? o sea pero esa intención ¿cómo la anives? porque la intensidad es fuerte débil ¿no? sí, claro pero la actitud de decisión que le pones en eso o sea cambia o sea es el mismo amplificador la misma guitarra el mismo momento el mismo todo la intensidad es la misma pero la intención cambia el color o sea yo me lo siento es como decir o sea vas a estar un poco distoso y trillado como decir oh eres un concha su madre claro que decir oh el concha tú ¿me entiendes? la intención cambia todo sí tienes sí tienes toda la razón ¿es más fuerte que la intensidad? es que yo creo que al final la intención es la interpretación o sea es como tú interpretas algo tú como como dices algo en el ejemplo ese que me encanta donde es perfecto porque es como tú la actitud que le pones sí como tú puedes vocalizar musicalmente una frase que puede ser la misma frase pero dice otras cosas aún siento la misma frase tal cual tal cual ya esa o sea ahí básicamente es la interpretación ¿no? claro y en la interpretación pues en la técnica con la que tú interpretas le puedes dar más intensidad le puedes dar menos intensidad pero al final es o sea finalmente creo que el resultado óptimo es cómo tú has querido decir porque tú no puedes tú no puedes tener una idea como una frase cualquiera pero al final cómo tú quieres decir esa frase ¿no? y ahí vino la yuca porque de pronto bueno y para eso se ensaya pues pero de pronto la frase te parece paja tú grabas y tú dices no pero por acá o sea la frase es paja pero por acá no va por acá no va y es porque tal vez no estás encontrando las no las palabras correctas sino la intención de decir las palabras correctas claro porque las palabras son las mismas en realidad las palabras es la misma palabra es la misma palabra es la misma palabra sí tal cual tal cual es más importante yo creo que yo creo que va de la mano ¿no? porque tú puedes tener eh pero Lucho eso no nos diferencia del Vital Pro es que ¿sabes qué pasa? que yo creo que al final tú puedes hablar despacito puedes hablar fuerte puedes hablar tu voz puede ser muy grave o muy aguda pero esa frase que tú vas a decir esa frase que tú vas a decir que puede tener la intención que tú quieras puede tener la intención feeling por ejemplo tú la quieres narrar de una manera feeling no agresiva ni contundente ni divertida tú quieres que sea feeling esa palabra que quieres que sea feeling esa forma esa forma de la palabra de cómo decirla puede ser en una voz grave puede ser en la voz de un niño puede ser en la voz de un adulto pero por ejemplo claro de pronto una frase en la voz de un niño siempre te va a sonar como medio feeling medio medio tierno vayas pero de pronto si tú tienes una voz grave tú con tu técnica tú tienes que hacer que con tu voz esa frase suene tierna claro vayas entonces claro de pronto tú sabes que tienes esta voz grave que tienes una palabra que no que no es tierna pero tu intención tiene que ser tierna y creo que ahí viene un poco la técnica que tú puedas tener donde tú puedas modular donde tú puedas regular este el acento el inicio el inicio de la palabra y eso bueno lo hacen los profesionales como tú claro o sea eso demanda mucho de la práctica yo lo comprendo la práctica es o sea hace digamos que tú puedes hacer esto así pero llega un punto donde eso tiende a volverse natural o sea igual nadie puede abarcar todo ¿no? no claro es imposible porque no tenemos procesamiento para eso primero y segundo nos faltaría tiempo claro pero o sea igual uno puede claro uno se pensaría en algo en particular ¿no? nicho no podría ser así ¿no? sí pero por ejemplo en tu caso que tú manejas varios instrumentos igual la visión es la misma como tú me dijiste la vez pasada ¿no? sí tú bajas con una intención porque ahorita para tocar la quena bajas con una intención pero en el proceso puede cambiar la intención absolutamente es más ¿cambias sí o sí? a mí me gusta si cambias sí o sí porque yo puedo tener ahorita un fraseo o algo pero de pronto entro al 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 estudio este el ambiente es distinto la iluminación es distinta o sea ya estoy entrando a un espacio que de pronto me está condicionando algo de pronto este Gabriel me pone un rever entiendes mis mis articulaciones ya no van a ser tan fuertes sí o tan marcadas porque con el revés puedo jugar un poquito este entonces el fraseo que tengo ya lo voy a adecuar siempre a mí lo que me gusta es adecuarme siempre esto que es lo que más me gusta yo puedo tener una idea en la cabeza pero a mí lo que más me gusta es que esa idea que tengo en la cabeza después se transforme en otra cosa y me lleva por otra cosa y trato de seguirlo o sea es como que es un instrumento nomás de la música tal cual tal cual tal cual como una antena porque la música está igual ya está ya ya está inventando todo está inventando está dicho vayas ya está ya es como decía Charlie García la música está en el aire o sea ya está hecha ya está hecha la única cuestión es que tú qué haces para merecerte que se genere la misma frecuencia con la música para que pueda para que pueda volverse realidad que seas que te conviertas en la antena que agarra esto ¿no es cierto? y no, pero acá atención que agarra que agarra eso sino que tiene que canalizar canalizarlo y comunicarlo comunicarlo como 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 está en el aire eso es lo yuca o sea somos simplemente simplemente instrumentos de la música completamente somos instrumentos y eso derrumba todo tipo de ego sí claro porque nadie o sea quien o sea a lo que voy es que ya ya todo está dicho ya todo está hecho ya todos nadie va a inventar más este espectro sonoros de los que conocemos puedes experimentar juntándolos poniéndole filtros o descubrirlos claro pero ya está allá es como de la becedaria ya está es ver cómo lo combina ver cómo qué idioma utiliza si 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 este idioma es este es más es más tosco percutivamente hablando pero ya yo creo que ya todo está todo está inventado todos los ingredientes están ahí en este limbo abstracto y es cuestión de como tú dices muy bien que te toques la suerte que ese día prum conectaste y plan cayó y prum lo manda pero esa conexión es o sea es más amena a los que son justamente sensibles porque toda la gente escucha música pero sólo pocos pueden hacerla o sea y aparte también de eso que la sensibilidad justamente hace que que haya que haya más fácil esa conexión tipo así como los dientes tipo así como las personas que ven cada guarito este pero también es el hecho o sea creo yo ¿no? de de que muy aparte de la conexión también tener obvio digamos o sea creo que la conexión también es generada por la misma práctica pues ¿no? pues si tú practicas es como meditar supongo y eso que no necesito casi nada tal cual pero pero es o sea mientras más estás dispuesto a esa conexión más la conexión va a ser dispuesta a ti sí sí y eso es y eso justamente o sea grabando ¿no? ¿entiendes? tocando grabando o sea yo creo que yo creo que nosotros todo el tiempo estamos como intentando ¿no? como o sea porque en tu casa y en tu estudio estás tocando y practicando a ver en qué momento llega esa melodía que de pronto estás buscando o que de pronto no estás buscando pero es como que todo el tiempo estamos tirando la antena tirando la antena hasta que en un momento ¡pim! la agarras ahora no solamente es que la agarras porque se te puede ir claro claro y cuando se te veas horrible cuando se te veas horrible sí porque yo yo me levantaba en la madrugada a grabar así en mi voz de notas así porque puta y la gente pensaba que estaba loco o también hay veces te ha pasado a ti de que has soñado que o sea estás durmiendo y en tu sueño sueñas que algo se te ocurre que hay una melodía y tú te levantas a escribirla o a grabarla y dices bien la hice y nuevamente vas a dormir pero después te levantas y dices oye ¿dónde está? fue un sueño o sea fue un sueño del sueño o sea ¿habías hecho? sí escúchame pero 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 si yo sueño varias veces con melodías pero cuando me despierto ya no me acuerdo de la melodía es horrible es más ni siquiera es una melodía digamos en mi caso de rock de cumbia o de salsa pero después te despierto y dices puta ¿cómo era? ¿dónde era? claro ¿cómo estaba? ¿dónde se fue? no ya como que te frustras ¿no? sí te frustras horrible otra ahora ahora ¿dónde? En la selva era 1, 2, 3, 4, 5 Ya bacán, el bajo quedó Quedó espectacular Y vamos a empezar con unas canitas Te doblo lo que has hecho ahí ¿Cómo lo ves tú? Voy a probar De tocarle un octavo abajo Para que no sea la misma frecuencia ¿Harmonía? Sí, pues sí, probamos Fácil, puta Así como dijo Como predestinóter Tajmani Cuando Alfredo le preguntó Le dijo, ¿qué van a grabar? Una zampoña y una quena Ah, ya, ¿pero una o varias? Yo tocaba eso, Lucho, ¿eh? Sí, claro, claro ¿Querabas tú entonces? No, no, ya no Al justo soplo Y si luego trenzamos mejor A ver No, no, ya no Ya va Ahí va a grabar Ahí va a grabar Ahí va a grabar ¿Te respondo o quieres que la siga dolando? ¿Sabes qué? Me gustó bastante Cuando empiezas a La armonía No respetarla En tu altura Si no Empezas a generar otras armonías Si quieres puedes hacerla así De acá, de acá, de acá No respetarla A ver, ahí toca, creo que te sube Pero no te cambia la nota, o sea, ahí está como que una octava menos Hola, ¿me escuchan? A ver, toca para ver si te la nota Soy Lucho Lekesana en un multiverso donde estoy Tocano Lucho, estás en tus 12 años, 13 años ¿Sí? ¿Poco lo normal? De mucho roche ¿Era verdad? No, no, no Eso es lo que te va a decir Justo, Lucha Ahí está, ahí está Falta el mazato Falta el ropa, hacer el Falta el Esté con la tensa A pesar de que la he bajado, estoy con la tensa Eso es como un conjuro chamánico, ¿no? Claro, sí Sí Ahora, ahí donde está Ahí, con tres, ¿no? Ahí es, ahí Terminamos Mira, de ahí, de lo que he puesto Tú decías que va, que no va, que quitas, que no Si quieres quitar todo, no hay problema No hay ningún problema No, ¿qué va a hacer? No, ha quedado brutal ¿Vale, esa paja, esa? No, ha quedado bacán Me gustó mucho este Lo de las zampoñas Lo de trenzando Sí, tres, 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 zampoñas Sí También me gustó que no siguieras el cambio exacto O sea, la melodía exacta que yo he hecho con la guitarra Si no, pues es un poquito de Ahí, de melismas en la quena para que suene Como son los instrumentos de la idea que conversen, ¿no? Que se Claro, exacto Y en la parte del solo de la selva Puta, eso que le pusiste Chamánico, chamánico O sea, no lo pensé así Pero ahorita que suena así, puta Es la parte esotérica, celvática, pues, ¿no? La parte te lleva como a otro espacio, ¿no? Porque está pasando como tres Es un viaje, ¿no? Entonces, esta última Esa última parte cuando ya te dan a la huaca Te dan a la huaca Ahí es solo cuando te dan a la huaca Te dan a la parrilla No, pero bueno Bien, ¿qué te haces al Terza? Buenas, Lucho Muchas gracias No, eso es a ti, compadre A ti, Lucho Muy bien Brutal Puede ser una buena puerta, ¿no? Y espero que Espero que eso Que sigamos aprovechando ahora Las herramientas que nos dan la tecnología Pero al final la tecnología no hace todo O sea, la tecnología es una herramienta Creo que Lo que hace todo es la chamba Y creo que eso también Los músicos lo tienen súper claro Y es Y es, nada Hay una nueva generación que también sabe Que si Que si no está ahí todo el día No lo va a hacer nunca ¿Estamos bien o no? Sí Muchas gracias, compadre A ti, gracias Lucho Por la oportunidad de poder colaborar en el disco No, imagínate Gracias por la espera Por la paciencia que me has tenido No, sí, yo he aprendido Que en este Digamos, en esto de la música Hay que tener bastante paciencia Hay que tener bastante paciencia Para muchas cosas, sí Exacto Bueno, que hay más que tú Para enseñarme esa paciencia, ¿no? Con todo el trayectoria que has tenido Todas las cosas que has vivido Y todo lo que No, gracias Gracias, mi Sandra En realidad, pucha Lucho es un tipazo Muy aparte de ser un tipazo Lucho es lo máximo Como músico O sea, es un músico muy completo Yo cada vez que puedo conversar con personas como Lucho O con personas de ese calibre de músico De ese calibre de persona Porque no solo importa ser buen músico También buena persona Es importante ese aspecto para poder mejorar Y gracias a Dios Yo he tenido la oportunidad de tener unos padres Que me puedan crear bien Con valores, con ética Y claro, como todo humano Ser humano también tenemos errores Pero también aprendemos Y la idea de tener errores es corregirlos Y poder seguir avanzando Poder seguir aprendiendo No solo a tocar mejor la guitarra También a ser buena persona Yo soy partidario de eso Y Lucho es un gran ejemplo de músico Y también de persona a la vez Y conversar con él Verdaderamente muy aparte de grabar con él De que forme parte de mi disco Y todo lo demás Y es genial O sea Conversar con él nomás Ya te enriquece Musical y personalmente A otro nivel A otro level O sea Es una cosa Es una cosa Distinta Diferente Ahora O sea Ahora comprendo Más a fondo Por qué Lucho está donde está ¿No? Porque tiene un estudio De puta madre Es un estudio genial Que cualquier músico Quisiera tener También ha trabajado bastante Por eso Ha luchado bastante por eso Se ha comprometido con él ¿No? Con la música Para poder lograr eso Pero Voy al punto que también Tiene que ver O sea El aspecto personal Humano Lo que lo hace grande Y cuando te conversa Cuando te platica Cuando hablamos Algunas cosas Que también a mí me interesan Me llaman la atención Me causan Dudas O me causan interés Musicales Pero más Profundas Él tiene la respuesta ¿No? O sea Podemos con él Hablar quizás Horas y horas Y no cansarnos Porque siento que Me entiende a la perfección Y también siento que Yo A él O sea Lo entiendo a la perfección ¿No? Es una cosa Muy bacán O sea Si algún día Tienen la oportunidad De poder conversar Con personas como Lucho O con Lucho Pucha Van a ver que Su ki va a elevarse O sea Su modo de ver el mundo Las cosas van a ser distintas Ya no va a ser igual Porque hay mucho por aprender Y Lucho es una de esas personas Que tienen un buen aura Tienen un buen conocimiento Un muy gran talento Que solo con decirte algunas cosas Te pueden hacer No cambiar de opinión Sino mejorar Lo que sabías O sacarte dudas de algo Y no hablo en el aspecto Teórico Mecánico Técnico De la música Hablo en general De la vida De la vida Es una locura Es una locura Soy muy feliz de que No solo de ser amigo de Lucho Y que haya contribuido con mi disco Sino también de poder Tener estas experiencias ¿No? De poder Alimentarme De esa De ese magnetismo Que tiene Lucho con la música Con la vida Con todo ¿No? Con todo Wow Ha sido una experiencia única Listo A seguir A seguir A seguir A seguir A seguir A seguir Gracias.